Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Ese es el patio del destacamento de la policía Detenido Lo mismo, fueron perseguidos desde estancia del Yaque Hasta el sector El Viejo Carril Una patrulla de la policía encabezada por el Capitán Minier Lo persiguió Hasta que lo detuvieron En medio de un corre-corre En las inmediaciones del barrio El Viejo Carril Me dice un amigo que tiene un sembradío De vegetales que se siembran con unas barras paradas Verdad, unas puyas Que le destruyeron en corre-corre Se cayeron todas las estacas La policía detrás de los muchachos Resulta que cuando lo llevan al destacamento Allí había una turba de gente esperando Miembros de organizaciones populares Porque se creía que estos eran los responsables de la muerte de Robert Tejada Y resulta que al más pequeño le dieron golpe En medio de la policía Cuando ya estaban bajo el poder de la policía Estos jóvenes que ustedes ven en pantalla Identificados como Gabriel Morales y Gregory Hernández Resulta que residen en Esperanza Andaban en una motocicleta Que luego de ser depurada Resultó que eran de ellos Pero también Me dicen que lo mismo No tenían ficha En la institución Del orden público Pero La gente No averigua primero Y todo se arma un rebus Resulta que en medio del forcejeo En el destacamento Un policía Para De Sobrenombre Centella Disparó Para que la multitud no Continuara dándole golpes Y parece que pasó palabra Con algunos de los que están allí Juan Carlos Del Frejú Y otros muchachos Y ellos denuncian esta situación Vamos a ver las imágenes De la denuncia que hacen estos muchachos Ten en cuenta En esta sillaque Que tiene que ver con el caso Del asesinato De roba uvi La policía nacional Me amenaza a mi a muerte Que me matan Y van Al velorio mío Públicamente lo hago Si me paso un hecho Aquí de asesinar Que me asesine Responsable es Quien está al cargo De este destacamento De Navarrete Públicamente Voy a andar en las calles Sin miedo a que me asesine O me maten Responsable será aquí Quien está al cargo De este destacamento Y den el nombre De la persona Que me amenazó a mi Aquí Delante de todo el mundo Y tiró un tiro En los pies de nosotros Y lo dijo públicamente Me asesinará Y va el velorio mío Hay una situación Muy complicada Aquí en Navarrete A este joven Lo matan En Tancillaque Y según Agarran dos delincuentes En Tancillaque Lo traen aquí Yo Soy amigo personal De esa persona Que mataron Aquí en Navarrete Cuando viene saliendo Cuando viene saliendo Yo le do Un trompón Porque me siento Dolorío De todo el delincuente Que hay aquí Y que sale impunemente Junto con Con Muchas Como que se le dice A esta vaina De la policía Conplicidad Conplicidad De la policía Y por eso Yo estuve de esa forma Pero ellos saben Que yo no soy Ningún delincuente Yo soy nacido Aquí en Navarrete Y soy un joven luchador Toda mi vida Aquí en Navarrete Contra la delincuencia Contra lo mal Que tiene nuestro pueblo Y por eso Yo ahora mismo Estoy dando Esas declaraciones Apoyo la misma Cuestión Que a Juan Carlos Cuando me estaban Deteniéndome Ahora mismo Para Tancayme Le tiraron un tiro Ahí mismo Y lo amenazaron Ahí Venía entrando Ahí como un salvaje Policía Y tiró un tiro En los pies de nosotros Mira la muestra Y veas Con el tiro Y tiro Si ese tiro rebote Y nos den la cabeza A nosotros Y así después amenazó Al amigo aquí Y dijo que él lo mataba Y iba a ir velorio Después que lo mataron Ahí alante Alante del jefe Ahí Luego del incidente Se reunieron Con el jefe Del destacamento Lo ven ustedes En pantalla Y los detenidos Que fueron llevados Al hospital Nuevamente Regresaron con ellos Hasta el destacamento Ahí lo ven Ustedes Dejan las imágenes Con heridas Producto de los golpes Que le propinaron No se puede actuar A la ligera Primero hay que investigar Miren el golpe Que le dieron A ese joven Y parece que Todo Todo Las investigaciones Parece que no tiene Ningún tipo de responsabilidad Según Según Lo que nosotros Sabemos Soy de Navarrete Punto com Soy de Navarrete Punto com Geno que no tiene Soy de Navarrete Trabajaja Trabajaja Pinspjaja Héjera Trabajaja Gracias.